El conocimiento de la leyenda del árbol del agua, del secreto del Garoe, comienza a finales del siglo XVI, está recogida por dos escritores europeos y en ella se da a conocer lo que sería una estrategia de defensa pasiva de los aborígenes en contra del proyecto de las tropas franco-normandas que querían conquistar la isla al frente de Jean de Betancourt. La estrategia que proponen para hacer desistir a las tropas europeas a conquistar la isla es ocultarles las fuentes de aprovisionamiento de agua para así tener que abandonar la isla por falta del agua necesaria. Los aborígenes para ello idean un secreto de un compromiso entre toda la población de no desvelar a los conquistadores los lugares donde había agua. Pero resulta que una de las aborígenes, una aborígena herreña, una bimbapa, se enamora de un soldado y por miedo a que éste abandonara la isla por el tema de la falta de agua, le desvela a este hombre el lugar donde estaba el árbol Garoe que proporcionaba el agua a los habitantes bimbapes. Entonces la mujer bimbapa desvela al soldado el lugar donde estaba el Garoe y la fuente de aprovisionamiento de agua, éste se le desvela a sus mandos superiores la localización, la localizan pensando de que era un sitio ficticio pero se dan cuenta de que realmente existía el árbol y existía el recurso de que el árbol proporcionaba mediante la condensación de la niebla el agua suficiente para beber. Entonces por la traición de esta mujer la población aborigen la castiga con la muerte y entonces ahí está el tema de la leyenda. La leyenda se va comunicando por tradición oral entre la población herreña y hasta el siglo XX, mediados del siglo XX, se vuelve a recoger en los textos incluyendo ya personajes con nombres, se va incrementando la tradición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!